Música Echale el botito Echale mis pesares, ojos de papel volando Echale mis pesares, ojos de papel volando a todos Y vamos a decir que se escuche bien, ponenle los aplausos por favor para ellos ¡Cállalo! 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 ¡Y no va! ¡Ay, aquí está Coluna! ¡Rá, rá, rá! ¡Miren, miren, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!